¡Muy bien! Ellos son Daniel Mora y Jonathan Arguedas, quienes poseen discapacidades diferentes, pero coinciden en algo. Aman nadar. Ambos generaleños saben lo que es competir en olimpiadas especiales, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, consiguiendo medallas en natación. Daniel tiene 21 años de edad y vive en San Francisco de Asís. En su caso, tiene 7 años de practicar este deporte. Mientras que Jonathan tiene 23 años y vive en Palmares, quien practica este deporte hace 6 años. Yo llegué desde el séptimo al Colegio Técnico de Educación Especial y no sé, como que me gustó y me metí en esto y además que me gusta mucho nadar, entonces me metí en esa disciplina. Ya tengo 7 años y para mí es una bendición, yo amo lo que es natación. ¿Usted participó en olimpiadas especiales? Exactamente, yo fui el año pasado a un premunier en Los Ángeles, California y me fue lo más bien, me gané dos medallas de plata y una de medallas, dos medallas de oro y una de plata. Y también tengo compañeros que han ido a Puerto Rico a participar en esta disciplina. En este momento estamos, mi compañero y yo, pero tenemos más que vienen, solo que por motivos de que no pudieron venir. Es bonito y todo. ¿Usted también ha salido del país? Sí. ¿Qué ha logrado? Cuéntame. Yo la primera vez del país y todo. Ajá. ¿A qué país fue yo? Puerto Rico. ¿Puerto Rico? Sí. Ajá, ¿y participó en qué allá? Natación. ¿Y qué logró? No logró medalla, pero sí pudo participar. Sí, medalla sí, también. ¿Qué logró medalla? Primero de oro. ¿Una de oro? Todas las oras. ¿Dos de oro? Sí. Daniel sabe lo que es cosechar triunfos y espera prepararse para lograr más. Este año, digamos, como fue un premunial, lo que estamos empezando otra vez para arrancar con las regionales, entonces estamos entrenando para eso mismo. Pero ya de ahí sacan las nacionales y de ahí, por medio de una tómbola, eligen a los que van a otro país otra vez. Jonathan asegura que se siente feliz cada vez que lo practica. De nada mejor, todo bien. ¿Y qué se siente cuando está nadando? Cuando usted está nadando, ¿qué siente por dentro cuando usted practica el deporte? Todo bien. ¿Feliz? Feliz de todo. Ambos jóvenes hacen su mayor esfuerzo en la piscina y esperan lograr más triunfos para el cantón. ¡Gracias! ¡Gracias!